La selección de Italia buscará su segundo triunfo en la Eurocopa 2016 ante su similar de Suecia en partido del Grupo E anunciado este viernes en el Estadio Municipal de Toulouse. Los Azurri volverán a la acción después de comenzar el certamen continental con una victoria por 2 a 0 sobre Bélgica. Italia no conoció la derrota en la clasificación para este torneo y otra victoria es casi seguro que sea suficiente para conseguir un lugar en los octavos de final antes de su partido del Grupo E contra la República de Irlanda. Por su parte, Suecia tuvo suerte para rescatar un empate en su primer partido del Grupo E contra la República de Irlanda y se busca que su talismán, Zlatan Ibrahimovic, proporcione más de una chispa de lo que logró en su presentación. Suecia no pudo hacer las rondas eliminatorias en las finales de 2008 y 2012 y ahora necesitan un resultado positivo ante los italianos para buscar avanzar con el favorito Bélgica en el mismo sector.